Lenia Batres el fin de semana le dio un calladón de hocico a López Dóriga luego de que Joaquín arremetiera contra ella. Ella publicó el fin de semana los documentos donde reintegraba una parte de su salario. A ver, regalame un segundito y lo ponemos por aquí. Aquí está. Ella publicó este tuit. Ponlo, por favor. Aquí está. Donde remitió a la Tesorería de la Federación un depósito de ochenta y dos mil novecientos pesos por remuneraciones resubidas al frente de la Suprema Corte de Justicia y de pues para poder no para no rebasar el límite constitucional que es el el tope el salario que tiene el presidente López Obrador. Ante esto salió Joaquín López Dóriga y le dijo si López Obrador gana ciento cincuenta mil mensuales y los ministros de la corte ganan seiscientos mil al mes, como dice AMLO, porque Batres dice que devolvió a la Tesorería ochenta y dos mil pesos. No me salen las cuentas, a lo cual Lenny Abatre salió y le contestó que bueno, que esto tenía que ver con otros rubros, como por ejemplo, el tema de la caja de ahorro, el tema también de los súper seguros de vida que tienen los ministros y seguros de gastos médicos mayores. El caso de las camionetas, de los choferes, de los cocineros, etcétera, 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 pero no se cansó y López Obrador ya le dijo bueno, pues que me lo explique y lo que no esperaba es que Lenny Abatre no le tiembla la mano y es una ministra completamente diferente. Al contrario de cómo Norma Piña, uno la señala y ella se esconde abajo de la mesa, Lenny Abatre salió y le terminó dando un calladón de hocico el día de ayer a Joaquín, que quedó de nuevo humillado. Vamos a verlo. ¿Por qué Lenny Abatre dice que devolvió a la Tesorería solo ochenta y dos mil novecientos sesenta y tres? No salen las cuentas. ¿Quién miente? La aprecio. Ministra Abatre, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Aquí a sus órdenes. Gracias. A ver, dejé yo esta pregunta, respondió en la cuenta de X, pero aquí está el espacio para que me conteste, ¿sí? Le comentaba en la cuenta de X porque usted decía que alguien estaba mintiendo, nada más me permití comentarle que en esta devolución que estoy haciendo se contabiliza exclusivamente lo que yo recibo, por eso es que devuelvo. No se contabiliza lo que no estoy recibiendo y que finalmente está contemplado como parte ya sea de prestaciones o de apoyos a ministras y ministros aquí en la Suprema Corte. Entre otros rubros no están contemplados tres seguros. Hay un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizado. Por el seguro de vida no lo recibe el ministro, pero se pagan por ministro 37.808 pesos al mes. Por el seguro de gastos médicos mayores se paga al mes 36.906 pesos por el seguro de separación individualizado. Se pagan, me parece que este es un gasto anual porque es muy alto, 520.776 pesos. Y además se otorga un estímulo por antigüedad que cuesta 45.579 pesos. Todo esto como no lo estoy recibiendo y no está en el recibo de pago, pues no lo contabilizo. Pero si se me entregó esta información, la estoy tomando de la carpeta que me entregó la Oficialía Mayor de la Suprema Corte, estos montos. Además hay apoyos por gasolina, tarjeta llave, boletos de avión, anteojos, gastos funerarios y un fondo de ahorro que permite que a cada aportación que otorga el ministro o ministra, incluso me parece que este es un fondo de ahorro que puede generar cualquier funcionario de la Suprema Corte. La propia Suprema Corte entrega una cantidad igual, entonces este fondo de ahorro puede generar un gasto, pues entiendo que hasta del monto total de la propia remuneración salarial y sus prestaciones que recibe cada una de las personas que trabajan en la Suprema Corte. Entonces por eso en realidad estos montos, pues ustedes pueden escuchar, pues son bastante altos y obviamente no están considerados en la contabilidad que yo estoy haciendo y en la devolución, insisto, porque yo no lo recibo, no tengo nada que devolver. Ahí en el propio oficio doy cuenta de que mi parámetro es el decreto del presupuesto de egresos de la Federación, tanto respecto de 2023, por lo que toca a la última quincena del año, que fue la primera que recibí, como respecto de 2024, por lo que toca a la primera quincena de enero, que son las dos quincenas que he recibido. Esa es la contabilidad que hago, Joaquín, y por eso es que en mi oficio no coincide el monto que usted comenta de 600 mil pesos, pero hay que considerar estos otros montos que creo que incluso pueden exceder los 600 mil pesos. Dígame, Ministra Batres, lo que pasa es que quedó tan pequeñito estos documentos que abriéndolos se pierde. Le puedo hacer una pregunta, ¿cuál es su sueldo entonces, el sueldo que va a recibir y el sueldo que le entregaron? ¿Me lo puede contar? Sí, mire, el sueldo que voy a recibir es de 100, digo, porque me refiero al que yo, descontando lo que voy a devolver, estaré percibiendo, pues es de 100, a ver, déjeme abrir el oficio, permítame un segundo y le doy la cantidad, y si quiere, mientras tanto... No, porque ¿sabe qué es que le contaba a usted mientras lo abrí? Que yo no lo pude abrir en... ¿Pero cómo? Pues se ve muy claramente, con una pantalla más grande, Joaquín, para que lo pueda ver. Usted, mire, en una de... normal, de laptop, se ve perfectamente bien, pero permítame un segundo y ahorita le doy los... Ayúdeme usted, Ministra, porque como yo lo que uso es mi teléfono, ya sabe, entonces eso... Pero aquí estoy, no se preocupe... Sí, es de alrededor de 155 mil, pero ahorita le doy la cantidad exacta. ¿Alguien lo puede abrir en su... en una pantalla grande? A ver, oye, me lo pongan aquí, por favor. Porque sí... No, no, no alcanzo a distinguir, la verdad. El celular no tenía, déjeme ver ahora cuánto... Permítame, o sea... No, no se puede... Estoy recibiendo 155 mil pesos, ya descontando esta devolución. En realidad, el salario mensual de un ministro o ministra es de 311 mil 166 pesos al mes. No coincide con la devolución exacta porque hay pagos que se hacen únicos, como el pago del seguro, del pago de riesgo, ese es un pago único que se hace al año, me parece que en el mes de junio, por 640 mil pesos. Pero considerando este monto, la remuneración en dinero, la remuneración monetaria que recibe un ministro o una ministra, es de 311 mil 166 pesos al mes. Sí, entonces son 311 mil 166 y usted devolvió. Bueno, pues ahí está Lenia Batres aclarándole las cuentas a Dóriga que no puede abrir el documento que ya abrimos ayer. Ahí si quieren ver el video ampliado, ahí está en mi canal, de cuánto es cada una de las percepciones que tienen los ministros y sobre todo el cómo, pues ya está este dicho que el presidente que ganan como 600 mil pesos al mes. Ya lo dices Lenia Batres, no, no ganamos 600 mil pesos al mes, ganan más, más de 600 mil pesos al mes. Estamos hablando de, pues vamos a redondearlo sin contar aguinaldo, sin contar nada de eso. Estaríamos hablando de un sueldo de arriba de 7.2 millones de pesos al año. Imagínense eso. Habrá que dividir, por ejemplo, cuántas becas de jóvenes salen con 7 millones y medio de pesos al año. Y no hay ningún problema que alguien gane eso, está excelentemente bien. Si un empresario gana un millón de pesos a la semana, es más, un millón de pesos al día, está bien. Si lo está, el problema de esto es que los ministros lo ganan de tu dinero. No importa que alguien gane eso, está excelente. Es más, ojalá y todos los que se dedican a la empresa de la iniciativa privada lo lleguen a ganar algún día, de verdad. Pero el problema es cuando esto es dinero público, cuando este dinero, pues viene de las carteras de cada uno de los ciudadanos, donde te quitan y donde paga uno sus impuestos. Cada que gana uno 10 pesos te terminan quitando cerca de 3. Y esos 3, una gran parte va para Norma Piña. Con lo cual, claro que es un exceso y claro que es un abuso. Y ahí dejan entonces de nuevo en evidencia los, pues sí, los atropellos totales, los excesos que se viven en la Suprema Corte. Y que es finalmente por lo que están intentando que no haya y que no pase el Plan C. No, no es por la independencia del Poder Judicial. No es para que López Obrador no meta las manos en la Corte, para nada. Es para que no metan las manos, pero en los bolsillos de los ministros, de Norma Piña y sus secuazas. No, no es para que López Obrador no meta las manos en la Corte.